¿Conoce la Universidad Tecnológica del Oriente de Michoacán? Es la única universidad pública en Marabatío. Contamos con tres carreras, las cuales son Gastronomía, Biotecnología y Gestión y Desarrollo de Software, que cuentan con la modalidad de Técnico Superior Universitario o Licenciatura e Ingeniería, todas avaladas por la Dirección General de Profesiones y la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas. Contamos con laboratorios altamente equipados, con amplia tecnología, ya que nuestro modelo educativo es 30% teórico y 70% práctico. La AUTOM cuenta con registro federal, claves oficiales y las cadenas que te ofrece te ayudarán a incorporarte al campo laboral. Asimismo, contamos con becas nacionales. Síguenos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!